Basta estando en la prisión, yo llevo la inspiración Y sobre la boca mi plumablo, algo que antes que pasó Y por tanto lo he cerrado, en el estado de incumplice Yo he limitado, te he dicho que yo soy un ángel Yo siempre lo guardeando en mi magia, de mi chante Yo siempre lo guardeando en mi magia, de mi hija, de todo el cacapó Y un poco se cerró como en la mejor versión Recuerdo que es tarde que llegaste a visitar Para avisarme que en la iglesia estaba bien a fumar Que me pusiera tiro porque no me estaba bien El único que hablaba era de que me iba a dar fuerza Le agradecía de un hombre y me dejaba divertir De mágica y de rato para echarte su papi Te puse tu calabra arreglando con lo que se te di Ya se hizo de repente el baño a ti Todos son las botas de la vida El único hombre se teme y me pude y no te olvida Siempre es de mi culpa y desde que llegaste al mar Todos los amigos saben que nos acabamos ya Todos son las botas de la vida El único hombre se teme y me pude y no te olvida Siempre es de mi culpa y desde que llegaste al mar Todos son las botas de la vida El único hombre se teme y me pude y no te olvida Las escaleras de la mujer cuando el hombre se teme y quita porque saco en la carrera Por eso pa' todos los brazos No se ha hecho un mismo tiempo pero dos cosas parqueadas Comprisitadas Pero un poco ya estaba vestido O sea traía mi espada Y que se ha pasado que no se para el medio No me acuerdo Y yo estaba bien yo en un turno No me acuerdo en la espalda Te dejaste aquí y ya te veo Y ya se me voy a hacer un cortado No pensé que ese santo no te olvida Pero cada vez me quedo por eso Miren pa' todo Todos son las botas de la vida El único hombre se teme y me pude y no te olvida Siempre he puesto en mi corte y desde que he llegado el mar Todas las frutas saben que los cuantos van a confiar Todos son las botas de la vida El único hombre se teme y me pude y no te olvida Siempre he puesto en mi corte y desde que he llegado el mar Todas las frutas saben que los cuantos van a confiar Miren a veces gente como hace fueron 10 Y soy de hasta 100 por la dejo como hace La situación es la víctima en la televisión Pero todo el mundo sabe que el paquete no soy tu Y a mí como dices que llegó a girar mezquina La banda del revuelo y la reba con la vida Tú sabes que arreglo con ti va a quedar la broma Tú siempre ha sido tu pa' siempre pude la broma Y si no sabe todo el mundo se ha tomado bien Solo sabe que el millón tiene que recién te podría Estaba sin la lagra en mi camino hasta su pie Porque eres un canada y hasta sin pasar la fe Estoy dentro de la regla es pasiva y no la viva Pero también ya te sigo a todo el mundo se ha tomado bien Después de que te viste yo no tengo miedo Como dijeron en la televisión por responsables Pero también ya te sigo a todo el mundo se ha tomado bien No te presto Total a mí me sobra lo que tú sí me estorba Yo no le debo a nadie por eso nadie me cobra Cuéntican mis sobras por el contenido Que le valga verga si me pongo un puto kilo Total a veces pido Tanto tras lo mío Nada de lo que digan va a cambiar lo que yo digo Tú sigues jodido y estás bien ardido Todos tus comentarios te caben en el fundillo Hablas por el culo Por eso la cagas No te nos das la cara Al chile que eres de agua La boca te la enjuagas Con un litro de mecos De tanto que mamas nos dejan los huevos secos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.